Y va a salir con mucho queso. Es súper grande. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy preparando chocolate caliente para mis niñas en esta olla de barro. Ya lo curé, pero no sé si lo curé bien. Mira, parece que está quemado. Lo curé con el ajo. Y también curé todas las tazas. Estas tazas son las que compraron mis niñas. Escogió de ellas. Sí, se ve padre, se ve bonito. Y aquí les voy a servir su chocolate caliente. El día de hoy está muy nublado. Está haciendo frío y también tengo un suéter grueso. Así que les voy a preparar el chocolate de abuelita. Sí, que también podía preparar atole, chocolate caliente, café de olla. Entonces, el día de hoy nos toca chocolate. También voy a cortar unas frutas para su hora de recreo. Aquí traigo cuatro. Me dice mamá, la tuna y el pepino con tajín. Y en la tarde voy a preparar el jopan, que es el pan al vapor, porque muchos suscriptores me pidieron. Ya voy a preparar el chocolate. Y Livia, ahorita está en clase de música. Sí, leche de almendra, porque mis niñas no pueden tomar leche. Y también Samuel. Así que vamos a usar leche de almendra. Con tajín y con limón. A las Livia sí le gusta la tienda. Les encanta. Sí. Sí. Como mami. Ya está listo. Beche y la tableta. Huele rico. ¿Cómo te fue tu clase de música? ¿Sí? Sí. Sí, ya está listo. Yo voy a poner tajín. Esa es tuya. Esa es tuya, sí. ¿Te pongo mucho o poquito? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Está delicioso. Yo ya probé. Así está bien. ¿Así? Muchas gracias. Ok. Hay más si gustas. Livia quiere chocolate caliente para su fiesta de cumpleaños, pero... Va a haber brincolín de agua. Dice que va a haber brincolín de agua. No hemos hablado nada, pero su cumpleaños está planeando. Pero es en diciembre, va a estar haciendo frío, no vamos a poder. Sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a comer. Si todo se mejora, sí. Sí. Si todo se mejora, sí. Vamos a festejar. ¿Sí? ¿Vas a llevar entonces tus frutas? Cuidado, cuidado. El chocolate no... Yo te ayudo, yo te ayudo. No cobras. Se va a receso. Es que Valeria, su grupo, tiene como un espacio recreativo y se juntan 20 minutos todos los niños de la generación. Voy a llevar ese chocolate. Hola, la, 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 Jimena. Ahorita voy a preparar café para ayuda. Yo solito. Ahora. Todo, todo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cambién el otro? Sí. Está caliente. Vamos a ver. Hábele un seguimiento. Dispreso. ¿Necesitas más agua? Siento que en esta taza se combina más con café de olla. También sientes. Ya va a salir tu sendeche. Entonces nos vemos en la tarde preparando el hopa. Muy bien. Adiós. Ahorita son las 3 de la tarde y voy a preparar el hopa para dar a mis niñas antes de la cena. No sé si es que estén muy cansadas o muy estresadas, mis niñas. Estos días están comiendo muchísimo. Sí, están comiendo muchísimo. Sí. Están comiendo muchísimo. Voy a preparar el hopa para dar entre comidas. En Corea cuando ya empieza el frillito en las tiendas de Oxxo o como 7-Eleven empieza a vender este pan. El original, el tradicional, lleva el frijol dulce, pero ya ahorita hay miles, miles tipos. Hoy yo voy a preparar el de pizza y otros de carne con verduras para que mis niñas puedan comer mucha verdura. Muy bien. Sí. El procedimiento es sencillo. Ya había preparado también. Les dejo el link para las personas que quieren ver solo el procedimiento. Es un video cortito, rápido, sencillo. Sí, es como de 3 minutos. Así que pueden ver ese video o con este conmigo. Voy despacito, paso por paso, explicando cómo es. Aquí tengo harina de trigo y aquí tengo jugo de espinaca. Este es solo para dar color al pan. No da como un sabor de espinaca. Yo lo hago así para saber... La diferencia. Ajá, la diferencia, cuál es de pizza y cuál es de carne con vegetales porque lo preparo mucho y después lo congelo. Así lo puedo descongelar y dar en ese momento, no estar preparando diario. Voy a agregar jugo de espinaca. Este no tiene azúcar, para que tenga cuidado. Primero vamos a hacer hoyitos para agregar azúcar, polvo para hornear, sal y levadura. Tiene que ser así. Vamos con cuidado. Es que dice que si se junta sal y levadura, se puede que no se fermente bien. Entonces, por eso hacemos esto, pero hay gente que es lo mismo. Entonces, así ya mezclamos bien y aquí vamos a agregar jugo de espinaca para dar color. No sabe nada a espinaca. Me encanta el color verde. Con fuerza. Macha, sí. Este sí tarda un poco porque no estamos usando la batidora. Ahora vamos a agregar aceite. Aceite vegetal. Sí, seguir amasando unos 10 minutos. 10 a 15. Vamos a poner en este bol y vamos a tapar con un trapito. Alguien llegó. Agua. Este ya está. Y tapadito. No es trapo bueno. No. Mientras vamos a hacer la otra masa que es blanco. Es lo mismo, solo que en vez de jugo de espinaca vamos a usar agua, que también puede ser leche. Ya está listo. Vamos a dejar igual con un trapito. Así están las masas y ahora vamos a preparar el relleno. Vamos a la estufa. Está muy sencillo el relleno. Solo vamos a freír todo junto, pero primero vamos a dar aroma en el aceite con un poco de cebolla impicado. Y después vamos a agregar carne y luego otros ingredientes. ¿Sin aceite? Con aceite. Este sí es con aceite. Y el de pizza es todavía más sencillo. Solo vamos a freír sin aceite todos los ingredientes juntos. Y aquí, ya que agarró aroma, agregamos carne bolida de bebé. Vamos a agregar todas las verduras. Aquí vamos a agregar salsa de tomate o salsa de pizza, lo que ustedes tengan. Y este ya está listo, el relleno para pizza. Así de fácil. Así de fácil y sencillo. Aquí vamos a agregar un poco de salsa de soya. También salsa de ostión. Y un poco de pimienta molida. Ya quedó listo los dos rellenos y vamos a rellenar. Vamos primero con el relleno de carne, porque esta masa lo hicimos primero. Sí duplicó un poquito. Voy a pesar la masa, porque vamos a dividir en 10 partes iguales. Y aquí vamos a dar forma así redondita para rellenar. Vamos dando vuelta para que tenga forma redonda, bueno circular. Aquí adentro ponemos el relleno. No tanto, porque tenemos que cerrar bien. También no mucho. Y así cerramos. Así. Vamos a poner un papelito. Y lo vamos a poner aquí en la vaporera. La última pieza. Y así como está, vamos a dejar reposo de 20 minutos. Nosotros mientras, vamos a hacer el de pizza. Salió muy bonito los panes. Así vamos a dejar 20 minutos. Tapadito. Y vamos con la otra. Esta. Mira este también duplicó. Este es un poco diferente porque vamos a agregar queso. Aquí ponemos un poco de relleno de pizza. Y aquí agregamos un poquito de queso. Si tiene cuadritos de queso es más fácil de manejar. Agreguen ingredientes que gusten. Peperoni, salami, champiñones. Lo que gusten ustedes. Este sí. De mole. De mole. De picadillos. Carne deshebrada. Así vamos a preparar los 10. La primera. Ya está listo la última. Y este también vamos a dejar 20 minutos de reposo. Y mientras, vamos a llevar al fuego el de carne, el verdecito. Hola a todos de nuevo. Como vieron en el mensaje, tuvimos problema en el audio. ¿Por qué Samuel compró un nuevo micrófono? Para mejorar la calidad del audio. Y creo que algo anda mal con el adaptador. No, sí. Si el cable es un poco más grueso aquí en esta parte. Entonces se zafa muy fácil. Creo que tengo que comprar otra cámara. Bueno, gracias a Samuel. Estamos otra vez para preparar el jupang. Vamos a disfrutar otra vez. Las niñas estarán felices. Sí, también yo. Preparando otra vez el jupang. Ya tengo todos los ingredientes listos. Y como ya les mostré los procedimientos, solo lo voy a preparar otra vez para probar con las niñas. Nada más. Ya voy a la estufa. Adiós. Adiós. Es súper grande. Sí. Aquí ya listo todo. Vamos a probar. A probar. Se parece a una. Una pizza. Es que apachurré con algo aquí. Primero quitamos este papel. Y va a salir con mucho queso. Este es de pizza. Este es el de pizza. A mí no me gusta. A pizza. A mí no me gusta el de la carne. Ok. Como el carne en su jugo. Ay, sí. Ok. Mmm. 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 Que hermoso, ¿vale? Eso? Ok. Es rico. Mmm. 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 Es rico. Mmm. Este es de carne. Mmm. Con verduras. Con verduras. Papi, ¿te gusta carne o pie? ¿Puedo probar el pizza? Claro. A mí me gusta el sabor del pan. Sí. Ah, el pancito, blanquito, ¿verdad? Ay, qué rico. Mmm. 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 Así están comiendo espinaca, mucha carne y mucha verdura. Ajá. Mmm. Mmm. Me gusta la pizza también. También te gusta, ¿verdad? Me gusta la pizza. ¿Qué pizza? ¿Qué más está? Tengo bobo de. Bogo de. Ah, ¿te gusta la pizza, Libby? Sí. A través de comida es pura carne. Sí. Es que como en un hot pan lleva muchos ingredientes, con uno solo o con dos se llena. Sí, sí. Yo necesito unos tres. Yo necesito dos. Dos. O no. Yo con uno. Sí puedo comer. Bueno, ya está la receta de hot pan para que ustedes lo preparen también en casa. Muy rico. Ya sea la cena, comida o entre comidas, para todo está perfecta esta receta. Delicioso. Antes de terminar el video, la frase de hoy es... Y significa que está caliente. Caliente. Espero que hayan disfrutado este video y la receta de hot pan también. Gracias a Samuel, preparamos dos veces y comimos dos veces rico. Sí, gracias a mí. Muchas gracias. Vita, Yuita. Ok, ¿saludamos? ¿Despedimos aquí? Ok, nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.